Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Recuerda seguirnos de lunas a viernes de 11 a 12 del mediodía, a través de los 106.9 de la nueva, de 1 a 2.30 de la tarde en los opinadores y a las 4.15 de la tarde aquí. Luna TV, canal 53 y la Tora TV, canal 69 para toda la República Dominicana. Continuamos con las informaciones, en el día de hoy inmediatamente Transcor Latam utilizaba aparentemente su tecnología para espiar a los ciudadanos, pero eso no lo dice José García, esto lo dice el expresidente de la República, Leónel Fernández. Señores, pónganle oído a lo que dice Leónel Fernández, que hoy el presidente de la República, Luis Abidader, en la semanal, si aparecen periodistas responsables, deberían preguntarle, Luis Abidader, responder, porque es la primera vez que veo, que algo tan delicado está en manos de civiles, y civiles que nada tienen que ver con el gobierno, esto no tiene madre. Vamos a ver lo que dice inmediatamente Leónel Fernández, en esta información donde Transcor Latam utilizaba aparentemente su tecnología para espiar a los ciudadanos. Oigan esto, aparte del lío de los semáforos. Vamos a ver inmediatamente la información. Que Transcor Latam SRL tuvo el poder de la red semafórica hasta el final, y que Intram no intervino. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿usted considera que estas grabaciones son para espiar a todos los ciudadanos? Y si tiene algo que ver con la ley del DNI que se está discutiendo en el Congreso. Nosotros lo que vemos es como una disputa entre el DNI y el Intram, justamente por aquella carta que el director del DNI le envió al del Intram. Entonces, hay como una disputa. Obviamente, que cualquier tipo de información y servicio de inteligencia es monopolio del Estado. Por tanto, no puede haber ninguna empresa privada que esté recogiendo la data de los ciudadanos para uso particular, y que el Estado, primero, no debe hacerlo. Y si lo hace, en todo caso, sería para compartirla con el Estado, para transferir al Estado. En este caso es una disputa al monopolio del Estado de tener la información de inteligencia. No debe ser. Entonces, lo que aquí estamos diciendo, y se dice por vez primera en este país, que el caso del Intram no solo es un tema de corrupción, sino que es un tema de espionaje para una empresa privada, que no sabemos con qué intención lo estaba haciendo, porque no transfería esa información al Intram, se quedaba con ella. Pero también estamos diciendo, dentro de la corrupción, un tercer elemento. Se detecta la corrupción. Lo detectan contrataciones públicas. Suspende el contrato, la ejecución del contrato. El Intram considera que las irregularidades fueron más graves todavía. Anula el contrato y lo saca como proveedor del Estado. Es todo eso. Y a pesar de eso, en víspera del apagón, mantenía una relación con el Intram. Y habla el director que se incumplió con el pacto. Pero, ¿cuál pacto? Si eso fue suspendido, si fue anulado, ¿qué pacto existía? Un pacto secreto. Entonces, el gobierno tiene que aclarar cuál era el pacto secreto que existía entre Transcor Latam y el Intram en víspera del apagón que hubo entre el 28, 29 y 30 del mes de agosto. El Leónel que lo está diciendo. Creo que el gobierno de Leónel fue que Amarante Barret dijo en un programa con Gunchi Lora, en una entrevista en la capital. Nosotros escuchamos todo lo que se dice aquí en el país. Estaba en Interior y Policía Amarante en ese tiempo. Pero, bueno, así son los gobiernos. ¿Y cómo puede ser que el Estado Dominicano, encabezado por Luis Abinader, presidente de la nación, le entregue prácticamente a unos civiles que nada tienen que ver con el Estado para que hagan todo este tipo de cosas en la capital? Eso es lo que mete miedo. Vamos inmediatamente con esta información, Carlito. Ay, 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 ay. Tiempo nos cae encima. Pero, si queremos que el Partido Revolucionario Moderno se mantenga el 16, 16 o 24 años más, hasta 30 años más, necesitamos un relevo que nos unifique. Y ese relevo, ¿usted sabe quién es? Yayo Sanz Lobatón. ¿Usted sabe quién dijo eso? La de Prozoli. Gloria Reyes, que comenzó a hacer campaña, movilizándose en el país entero, promoviendo a Yayo Sanz Lobatón. Y eso es ilegal, es lo primero. Con los recursos del Estado, no. Porque no me diga a mí que Gloria Reyes se está moviendo con una camioneta que le prestaron por ahí. Porque estamos en campaña en este país. No estamos en campaña. Vamos a ver inmediatamente qué fue lo que dijo Gloria Reyes, promoviendo a Yayo Sanz Lobatón al interno del PRM ya. Podemos confiar en que es un buen gerente, podemos confiar en que es un hombre de una gran preparación, que es un PRMista fundador, que es un Luisista fundador. Entonces, de estas actualidades de diálogo, en el debate interno, porque evidentemente esto no es para hablarlo en prensa ni para hacer campaña con esto, sino para nuestros diálogos internos como PRMistas, para poder dar a conocer el por qué Yayo Sanz Lobatón es el mejor perfil para continuar con la transformación que ha iniciado Luis Abinadeo. Porque como decía... Esto es lo que se llama una verdadera rasterería. Recurso del Estado invertido, ¿para qué? Para apoyar a quien a Yayo Sanz Lobatón inició la campaña en lo interno del PRM a promover candidatos. Cuando eso es ilegal y hay leyes a lo interno del partido PRM, que dicen que podría hasta no permitir que se inscribieran para aspirar a lo interno. Por eso que se está haciendo. Mañana hablamos de esto. Señores, nos vamos, regresamos mañana, si Dios lo permite, a través de Luna TV. Yo soy José García, diciendo las cosas. Píquele a quien le pique y duélale a quien le duela. Gracias. 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 Gracias por ver el video.